Hola, soy el doctor Mendoza y hoy hablaremos acerca de los errores más frecuentes que cometen las personas no médicas al tomarse la presión en casa. Los aparatos digitales para medir la presión arterial se han vuelto de uso común en la población general por la facilidad de su manejo. En la actualidad, los pacientes suelen preguntar a su médico sobre los niveles normales de la presión y la respuesta es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y entonces se quedan con la idea de que fuera de estas cifras andan mal de la presión. Y el problema es que en muchas ocasiones se automedican de forma indebida en detrimento de su salud. Aclaremos esto. En efecto, la cifra promedio de la presión arterial normal en una persona adulta es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, pero esta puede variar a lo largo del día dentro de un rango de aproximadamente 10 milímetros de mercurio hacia arriba o abajo. En condiciones normales, por lo general la presión empieza a subir unas horas antes de que la persona se despierte por la mañana y llega a su pico máximo al mediodía. Después suele bajar al final de la tarde y disminuye más en la noche durante el sueño. Ahora bien, también hay situaciones que pueden elevar transitoriamente la presión arterial. Por ejemplo, hacer ejercicio físico, experimentar dolor, emociones intensas o miedo, tener un día de trabajo muy pesado e incluso en algunas personas su presión arterial aumenta por el hecho de estar frente al doctor. Asimismo, hay algunos medicamentos que pueden elevar temporalmente la presión, como los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antidepresivos, los corticoides, los anticonceptivos hormonales, la cafeína y ciertos suplementos herbarios como el árnica, la efedra, el ginseng y el regaliz, entre otros. La mayoría de las personas hipertensas ignoran que lo son, pues el padecimiento no siempre va acompañado de síntomas o signos de alerta. En algunos casos se podrían presentar molestias como dolor de cabeza por las mañanas, hemorragias nasales, alteraciones visuales y zumbidos en los oídos. Pero, ¡atención! En la hipertensión arterial severa que es potencialmente letal, puede haber cansancio, náusea, vómito, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Por otro lado, también hay situaciones que pueden bajar transitoriamente la presión arterial. Por ejemplo, la exposición prolongada al calor y la toma de medicamentos tales como diuréticos, fármacos para la enfermedad de Parkinson y ciertos productos para la disfunción eréctil. La presión arterial se considera baja cuando se halla en menos de 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Los síntomas de una presión arterial peligrosamente baja incluyen mareo, náusea y desmayo. Por todo lo ya mencionado, sí es muy importante tomarse la presión de forma periódica. Para obtener una medición correcta se recomienda estar relajado, haber tenido al menos media hora de reposo previo, no registrarla justo después de haber tomado alimentos, café o té, estar sentado cómodamente, con la espalda apoyada y los pies tocando bien el suelo. El brazo deberá estar desnudo y colocado más o menos a la altura del corazón, tener vacía la vejiga y no estar hablando durante la medición. Ahora tomen nota, para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial e iniciar tratamiento, se recomienda tomar mediciones dos veces por día, en horas distintas, durante un mes y en la mayor parte de los casos deberá estar por arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. La presión arterial se clasifica en diferentes grados, como se muestra aquí. Si tras haber hecho lo anterior se confirma el padecimiento de hipertensión, se deberá iniciar tratamiento, cuyo objetivo ideal será mantener cifras por debajo de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El tratamiento incluye estilo de vida, remedios naturales y fármacos. El estilo de vida comprende dieta baja en sal y grasas. Eliminar el peso corporal excesivo. Realizar ejercicio físico, por ejemplo, caminar diariamente durante unos 15 a 30 minutos. No fumar y moderar o suprimir el consumo de alcohol, café y refrescos negros. Ahora veamos los 5 mejores remedios caseros naturales para el tratamiento de la presión arterial. 1. Agua de ajo. Los ingredientes para preparar esta fórmula son un diente de ajo crudo, sin cáscara y machacado, y 100 mililitros de agua. Su preparación consiste en poner el ajo en un recipiente con el agua por la tarde, dejar reposar la fórmula en la noche y tomarla a la mañana siguiente, antes o después de desayunar. 2. Jugo de limón y agua de coco. Para preparar este remedio se requiere el jugo de dos limones y una taza de agua de coco, equivalente a 250 mililitros. Su elaboración es sencilla, simplemente se mezclan los ingredientes y eso es todo. Se recomienda tomar la preparación diariamente por la mañana. 3. Té de alpiste. Los ingredientes requeridos son una cucharada de semillas de alpiste, un trozo de canela y dos tazas de agua, equivalentes a 500 mililitros. Estos componentes se colocan en una olla y se hierven durante 5 minutos. Después se tapa la olla, se deja reposar su contenido durante 10 minutos, se pasa por un colador y listo. Se recomienda tomar una taza por la mañana y otra por la tarde. 4. Té de flor de jamaica. Los ingredientes requeridos para preparar este remedio son una cucharada de flores secas de jamaica y una taza de agua. Para preparar esta fórmula se debe colocar la jamaica en el agua hirviendo. Después la infusión se deja reposar hasta que se entibie, se cuela y eso es todo. Se deberá beber una taza cada 12 a 24 horas. Si se desea, se puede endulzar con miel de abeja al gusto. Y 5. Jugo de arándano azul. Para preparar este jugo se requiere una taza de arándanos azules, 150 mililitros de agua y el jugo de medio limón. Se deben licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda tomar esta preparación de una a dos veces por día. Ahora bien, dentro de la medicina alópata también hay excelentes medicamentos para el control de la hipertensión arterial en sus distintos niveles. En pacientes prehipertensos, el tratamiento consiste en modificar el estilo de vida tal como ya se explicó antes. Este proceso resulta todavía más efectivo si se combina con alguno de los remedios caseros ya descritos. En pacientes con hipertensión arterial grados 1 o 2, se recomienda iniciar el tratamiento con un solo fármaco. La mejor opción es un betabloqueador o un diurético. Los betabloqueadores de elección son estos, y los diuréticos de primera línea son estos. Cuando la toma de un solo fármaco resulta insuficiente, los betabloqueadores se pueden asociar con otros antihipertensivos tales como diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Hasta el momento, los diuréticos son, junto con los betabloqueadores, los únicos grupos que han demostrado en estudios de seguimiento a largo plazo reducciones significativas de la morbimortalidad cardiovascular y cerebrovascular secundaria a hipertensión arterial. Por tanto, siguen siendo los agentes de primera elección. Sin embargo, será el médico tratante quien determine siempre la especificidad de los medicamentos. Ahora bien, el paciente con hipertensión arterial de grado 3 requiere el uso de varios fármacos para lograr su control. En estos casos, se prefiere iniciar el tratamiento con betabloqueadores y diuréticos, diuréticos, diuréticos y ahorradores de potasio. Si no se logra un control efectivo de las cifras tensionales, puede agregarse un inhibidor de la ECA o bien intentar alguna de las siguientes modalidades a base de tres fármacos. Por último, la hipertensión arterial severa, es decir, grado 4, constituye una urgencia hipertensiva, por lo que para su tratamiento se requiere hospitalización y terapia especializada inmediata. Importante, se debe subrayar que todos los pacientes hipertensos deben acudir regularmente a consulta médica para verificar el buen control de la presión arterial, las condiciones del corazón y los niveles de colesterol y triglicéridos. ¡Gracias!